Hoy quiero hacer un especial y amplio reconocimiento a todas las personas que sin importar las inclemencias del tiempo o la topografía accidentada de nuestro estado, han trabajado día a día para mantenerlo comunicado. Hablo de los camineros de este centro SCT Guerrero, a este gran equipo, gracias a todo y cada uno de ustedes, es un orgullo trabajar con ustedes. Quiero mencionar, antes de concluir mi intervención, hacer un amplio reconocimiento, gran solidaridad y gran solidaridad que el gobierno del estado de Guerrero ha demostrado tener ante los momentos difíciles, por lo que atraviesan muchas familias guerrerentes a consecuencia del huracán y los sismos que durante el mes de septiembre han dejado sentir efectos devastadores y destructivos en esta entidad mediactiva. De la misma manera, quiero hacer un amplio reconocimiento a la maestra Mercedes Campo de Azudillo, por favor, lo hable, generosidad y cariño con quien menos tiene, quien a través de múltiples acciones y apoyos sociales contribuya a mejorar su caridad de vida, dando un esfuerzo extra para salir adelante juntos. Estamos para servirle porque Guerrero nos necesita a todos. Muchas gracias.